Y ahora sí, 12 y 31, me parece que vino después de hace mucho tiempo, yo no sé cómo estará él, porque hace muchísimo, muchísimo que no lo vemos. Estuvo en otro programa. ¿Estuvo en otro programa? Estuvo en otro programa. Ah, no sabía. Estaba en otro programa. ¿Y por qué acá no venía? Porque estaba en otro programa. No, si no está la regla, no quiero. Ah, pero entrá, bueno, entrá. No lo sé con ella, eh. Pero entrá. Bueno, pasá a saludar. Entra igual de ahora. Entra. Bueno, paia. Pasá a saludar. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, tío, Juan, que te recibimos con una alegría! Buena, qué recibimiento de mierda. ¿Por qué no querías pasar? No, por favor, yo entraba con gente arriba. ¡Eh, troqui, troqui, troqui! ¡Soy troqui, troqui, troqui! ¡No nos escuchaste, ya está, amor, amor! ¡Troqui, troqui, troqui! ¡Vamos a ver, Juan del Caño! ¿No nos escuchaste cómo cantamos amor, amor? Amor, amor, ¿qué es que? Sabés que mucha gente se quedó dormida. Claro. Amor, amor, amor. Yo venía en el colectivo y me dormía. ¿Cómo estás, Dios? Le decía al colectivero para que no se duerma porque venía escuchando también. Claro, porque usted siempre con mucho ánimo. Siempre, siempre arriba. Siempre arriba. Siempre. Voy a cumplir 102 años, mira usted. Igual que Clotilde que le mandamos un beso a Clotilde que le mandamos un beso a Clotilde, la madre de... Por todo el país estoy haciendo. Estoy en la costa. No sabe cómo estoy. ¿Cómo en la costa? Estás facturando canto a la noche al lado de los lobos marinos. En el torreón estoy. En el torreón del monje. A la gorra. Sí. Le mando saludos a la gente del torreón. A la gorra, ¿no? A la gorra. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Con entrada? No, me dan comida. Porque está muy bien con comida. Ah, le dan comida. Sí, cambio por morfi. ¿Y dónde? Pero con cuatro comidas, ¿eh? No una. Cuatro comidas. Ay, esa luz. Uno al muerto me viene y se va. Y me llevo para la pieza también. Ah, pero con todo. ¿Cómo? Con pieza y todo. Me dan pieza. Ahí. Todo, troqui, troqui. Troqui, troqui. ¡Y va! ¡Y viene tu patro! ¡Eh! 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 Bueno, chicos, ¿cómo están ustedes? Ahí, ahí andan. Dios, tienen que contestar arriba. No, no terminen. Salgan de ahí. Salgan, salgan, salgan. Suelten, amor, amor. Suelten. Suelten. Dale abajo. Suelta. No, no se queden en esa hidráia abajo. Amor, amor. No, tienen que ser para arriba. Salta, salta. Salta, Violeta. Bueno, chicos, vieron que ahora voy a cantar una canción. Vieron que las familias están ensambladísimas ahora. Llegan las fiestas, las fiestas que pasaron, ¿no? O sea, ¿dónde carajo la pasamos? En la fiesta no se pasó en familia. No, no se puede. Porque estaban todos jocobitos, separados. Pero aparte vienen las familias ensambladas. Entonces, sí, bueno, está bien. Paso Navidad con uno, Año Nuevo con otro. Pero ahora ya vienen de tres o cuatro. Entonces, no hay tanta fiesta. Es mucho, por supuesto. No me puedo repartir tanto. Bueno, este es el caso justamente de una familia que se ensambló. ¿Se ensambló? Se llama Mamá se hizo torta. ¿Mamá se hizo torta? Sí, y dice así. Vivo en una casa nueva. Ensamblados a la fuerza. Mi papá quedó en la lona y mi mamá se fue con otra. Tortón, tortón. Tortón, tortón. Vivimos con su pareja. La que le come la almeja. Se compró unos jeans enormes. Se subió los pantalones. Tortón, tortón. Tortón, tortón. No, pensé que tortón, tortón era por tortones. No. La voz le suena más gruesa. Y se rapó la cabeza. Será un cambio de por vida. Mi vieja será la activa. Tortón, tortón. Tortón, tortón. ¿Cómo es que? Mi padre. Sí. La es viejo. Sí, yo sé, no me ayorré, pero me tengo que desconstruir. La pareja de mi vieja. Tiene una hija pendeja. Estamos hasta las tetas. Todo por la tijerita. Tortón, tortón. Tortón, tortón. Tortón, tortón. Tortón, tortón. Tortón, tortón. ¡Ese! ¡Tiene una hija pendeja! La hija nueva de acá. Ah, bueno. Pero bueno. Amigo, quiero que cante después. Mira, mira, en un momento se cubrió todo con los carpinchos en Nordelta. Ah, sí. La época fue tremenda. Le hicimos una canción a los carpinchos. Y dice. Miren, miren qué bonito. En Nordelta los carpinchos. Los chetos están que trinan. Hay un chancho en mi piscina. Qué coraje, qué valor. Después de invadir el Delta. Los vecinos recadetas piden la erradicación. Los carpinchos se pasean de la sala al comedor. No le tiren con cuchillo. Tírele con coliflor. Un carpincho muy gauchito. Chupamate de un vecino. Otro carpincho entra a una fiesta. Y come sentado en la mesa. Qué coraje, qué valor. Los vecinos enfrentados. Y un carpincho maquillado sale por televisión. Los carpinchos se pasean. De la sala al comedor. No le tiren con cuchillo. Tírele con coliflor. Los carpinchos se pasean. De la sala al comedor. No le tiren con cuchillo. Tírele con coliflor. Tírele con coliflor. Tírele con coliflor. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Me trae algo mozo mientras está el guión yo buscando una canción. Lo que pasa es que tengo 53 canciones. Las conté todas. ¿Me puedes ir corriendo después acá? Porque no me entra toda. No me entra. No me entra toda. Bueno, esta te la dedico a vos, Tortonillo. A ver. Todas las mañanas voy corriendo. Endo, endo. A tomar el bondi para el centro. Entro, entro. Viene cada tanto y muy repleto. Entro, entro. Viajamos como vacas para el matadero. Ero, ero, ero. Aunque no hay lugar, siguen subiendo. Endo, endo. Falta el aire y todo huele feo. Ero, ero. Hay mucha humedad y el tufo mata. Mata, mata. Viajamos como las sardinas en su lata. Mata. ¡Qué olor a pedo! 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 Se gargó el colectivero. ¡Qué olor a pedo! ¡Qué olor a pedo! ¡Qué olor a pedo! Se gargó el colectivero. Eso, eso, eso. Gracias. Después de una hora de hacinado, el pasaje está deshidratado, el bontí es un guiso y nos miramos, porque el chofer nunca paró de petardiar. Piso a una chica y me putea, me corro para atrás, rozo una vieja, sin querer la cartera se cae, y al grito de me roban se me arma el de van de van. Que olor a pedo, que olor a pedo, que olor a pedo se garco el colectivero, pero, que olor a pedo, que olor a pedo, que olor a pedo se garco el colectivero. Bajándose por atrás, entregué todo, no, 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 no. Vos no querías uno, no. El colectivero. El colectivero es esa. Yo te la había hecho a vos todo el día, a ver a Humberto. Pero ya no venís más. Pero es un, porque hace tanto que no, que merecemos una tercera. Vi, 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 querés. Es una cuarta. ¿La cuarta? Ah, esa fue la primera. Bueno, pero querés una de... A ver, le voy a elegir. ¿De las cepas? ¿De las cepas? Aquí hice una canción de las cepas. Ah, bueno. Sí, de actual. Que no se sepa si otra cepa se pasea. Ah, es parecida. Que sepa, sepa, si otra cepa no la sepa. Ah, es la misma, ¿no? Es la misma melodía. No, entonces hago otra. No, pero está bien. No, no, vamos con la misma. Vamos con la misma. Tío, 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 tío. ¿Qué pasa que es igual? ¿De la olorapedo de recién? No, yo no la veo. Toda la... Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Que no se sepa si otra... La guitarra toca sola, ¿eh? Sí. Toda. Que no se sepa si otra cepa se pasea. Ea, ea. No, está bien. No la hagan igual porque si no... Bueno, pero está bien. No, no la canto. Esa no la canto. No, no la sepa sería. No, pues con la cuarentena tropezó. Tío, 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 tío. Y ansioso que están los chicos. Claro, fue mucho. La cuarentena tropezó por un nabo que salió y al pasar por el reten no tenía ningún papel. Bajé la barrera para que no pase la pandemia por la puerta. No, me quedo guardado hasta el que... No, pero ya es vieja. ¿Por qué no hay que guardarse tanto ya, no? Bueno, hoy por hoy. Me quedo guardado hasta que el corona haya pasado Y no me pegó Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis puede ser mil en los que contagien Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Quédate en tu casa Te pido, por Dios Pero la gente ya no se queda en su casa Sí, bueno, como Tío, 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 tío Me están explotando Dos más, hasta uno ¿Qué va más? ¿Diste que es una larga duración? Hasta uno Hasta la una, tío Hasta la una canta Hay plata Hay plata Bueno, vamos a hacer una vaquita Yo te voy cantando y vos me vas diciendo Pero en serio, no son muchas Todos con la misma melodía No, no, esta te la voy a hacer distinta Tío, 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 tío Mamá de plata Es un rock and roll de un chico que le gusta comprar mucho La letra es del negro salaza Ah, mirá vos Ah, ah, ah Voy a sacar esto, mirá Tío, 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 tío Tío, 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 tío De llamar, tío, tío, todo el tiempo Mamá de plata Me quiero comprar Mamá, dame plata Me gusta gastar Para todos los hijos Sale un transformero en Power Me lo tiene... No, no la voy a cantar ¿Por qué? Porque no me sale No La misma música, la misma música Me voy, me voy, me retiro No, tío, no te vas Hasta la una y media Cortalo en Ezeiza Cortalo en Ezeiza Voy con un corte, entonces Terminala, saca eso, por favor Tío, 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 tío Sobre el puente de Poirredón Todos cortan, todos cantan Sobre el puente de Poirredón Todos cortan y yo también Acá me tienen que ayudar Cuando yo digo Hacen así, así los piqueteros Ustedes dicen ¡Eh, hijo de puta! ¡Vete a ver el suelo! Ustedes gritan Ustedes son piqueteros Bueno Sobre el puente de Poirredón Todos cantan, todos cortan Sobre el puente de Poirredón Todos cortan y yo también Hacen así, así los piqueteros ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, hijo de puta! ¡Que te veste con nosotros! Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Poirredón Todos marchan, todos cantan Sobre el puente de Poirredón Todos cartan y yo también Hacen así, así los de quebracho ¡Eh, hijo de puta! ¡Putita! ¡Putita! ¡Putita de tu hermana! ¡Putita de tu hermana! ¡Putita de tu hermana! Hacen así, así los del ccccc ¡Eh, hijo de puta! ¡Puta de mierda! ¡Abre, aparte, puto! Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Poirredón Todos cortan, todos cantan Sobre el puente de Poirredón Todos cortan y yo también ¡Ah! ¡Ah! ¡La escucha igual! ¡Chao, chicos! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, venga más de mí! ¡Croqui, croqui! ¡Croqui, croqui! ¡El tío Pancho con nosotros! ¡Pasó el tío Pancho 12.44 de la mañana! ¡Cuántas canciones, tío Pancho! Tremendo Tremendo, cantó tantos Tremendo todo lo que pasó Bueno, ahora nos vamos a seguir cantando A seguir cantando A seguir escuchando música Por favor